Bienvenidos de nuevo a curiosidades banales. Hoy, os traigo datos curiosos y poco útiles, pero que seguro no sabías. En este episodio nos vamos a centrar en curiosidades tan banales y poco conocidas, que no vas a querer que calle nunca. Y como siempre, empezamos con la pregunta de rigor. ¿Estás listo? Curiosidad 1. ¿Sabías que los humanos comparten el 50% de su ADN con los plátanos? Sí, así como lo oyes. Si alguna vez te preguntaste por la forma extraña de los plátanos, ahora ya lo sabes. Curiosidad 2. ¿Sabías que las jirafas no tienen cuerdas vocales? En realidad no pueden hacer sonidos como nosotros. Sin embargo, pueden hacer ruidos de baja frecuencia que los humanos no pueden escuchar. Curiosidad 3. ¿Sabías que el nombre Lego proviene de la abreviación de dos palabras danesas, Leggoth, que significan jugar bien? Esta marca de juguetes se ha convertido en una de las más populares en todo el mundo y se ha expandido a videojuegos, películas y parques temáticos. Curiosidad 4. ¿Sabías que hay un museo en Islandia dedicado a los penes? Así es. Se llama el Museo del Pene y cuenta con más de 200 muestras de penes de diferentes animales. Curiosidad 5. ¿Sabías que la palabra set, que en inglés significa, conjunto, tiene 431 definiciones en el idioma inglés? Es la que más definiciones tiene de cualquier idioma del mundo. Curiosidad 6. ¿Sabías que los gatos pueden hacer más de 100 sonidos diferentes? En cambio, los perros solo pueden hacer unos 10. Así que, la próxima vez que alguien te diga que los perros son mejores, ya sabes qué decir. Curiosidad 7. ¿Sabías que los mosquitos tienen dientes? Sí, pequeños dientes que usan para cortar nuestra piel y poder chupar nuestra sangre. No sé a ti, pero a mí, me da un poco de escalofríos. Curiosidad 8. ¿Sabías que en el mundo existen alrededor de 1500 volcanes activos? 500 millones de personas viven cerca de ellos. Por tanto, si estás en una zona de riesgo volcánico, quizás deberías pensar en mudarte. Curiosidad 9. ¿Sabías que las cebras tienen rayas no solo en su pelaje, sino también en su piel? Esto significa, que si les rasurasen, seguirían siendo rayadas. Curiosidad 10. ¿Sabías que las hormigas pueden levantar objetos que pesan 50 veces su propio peso? Así que, si alguna vez necesitas ayuda para mudarte, quizás deberías contratar algunas hormigas. Curiosidad 11. ¿Sabías que las manzanas flotan en el agua porque el 25% de su volumen es aire? Así es. Prueba este experimento en casa. Toma una manzana y ponla en un recipiente con agua. Verás cómo flota. Curiosidad 12. ¿Sabías que la palabra hipopótamo proviene del griego y significa, caballo de río? Aunque hoy en día no parezca una similitud muy obvia, esto se debe a la creencia griega de que los hipopótamos eran criaturas similares a los caballos, pero que vivían en el agua. Curiosidad 13. ¿Sabías que los zurdos viven en promedio 9 años menos que los diestros? Este dato puede parecer un poco alarmante, pero no te preocupes, hay muchos zurdos que han vivido vidas largas y saludables. Se cree que esto se debe a la dificultad que tienen los zurdos en adaptarse a un mundo diseñado principalmente para los diestros. Curiosidad 14. ¿Sabías que el sonido más fuerte producido por un animal es el rugido de la ballena azul? Este sonido puede ser escuchado a una distancia de hasta 800 kilómetros y es tan fuerte que puede hacer temblar el agua alrededor de la ballena. Curiosidad 15. ¿Sabías que las cucarachas pueden vivir sin cabeza durante varias semanas? Es debido a que su sistema respiratorio se encuentra distribuido por todo su cuerpo. Sí, es asqueroso, pero también es sorprendente. La cabeza de una cucaracha es en realidad más importante para el procesamiento de alimentos que para la supervivencia a largo plazo. Curiosidad 16. ¿Sabías que el Big Ben, el icónico reloj de la Torre del Parlamento en Londres, no es en realidad el nombre del reloj, sino de la campana que se encuentra dentro de la torre? El reloj se llama Great Westminster Club. Curiosidad 17. ¿Sabías que las serpientes no tienen párpados? En lugar de parpadear para lubricar sus ojos, las serpientes tienen una membrana transparente que cubre sus ojos y las protege mientras cazan o se desplazan. Curiosidad 18. ¿Sabías que los koalas tienen huellas dactilares similares a las de los humanos? Aunque sus huellas no son tan grandes ni tan definidas como las nuestras, tienen un patrón único que los distingue individualmente. Curiosidad 19. ¿Sabías que los pingüinos pueden reconocerse en un espejo? Aunque los pingüinos no tienen un concepto de sí mismos como los humanos, pueden reconocerse a sí mismos en un espejo, lo que sugiere que tienen una comprensión básica de su apariencia física. Curiosidad 20. ¿Sabías que los caballos no pueden vomitar debido a la posición de su esófago y a la estructura de su estómago? Por lo tanto, si un caballo ingiere algo tóxico, debe ser tratado inmediatamente por un veterinario para evitar problemas de salud graves. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas curiosidades poco útiles, pero interesantes de todos modos. Y recuerda, si alguien te dice que no sirves para nada, al menos eres una fuente de conocimiento inútil muy entretenida. ¿Para qué comprar un diccionario o buscar en el Google, teniendo este canal tan maravilloso? Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita para ver nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias!